Los mejores atardeceres en el estado de Tlaxcala se pueden apreciar desde Tlaxco, un pueblo mágico localizado al norte de aquella entidad, San Andrés Buenavista, una localidad de apenas 1.700 habitantes, resguarda una de las obras católicas modernas más imponentes del país, la Barca de la Fe. Cuando la fe florece se convierte en obras. Con esta frase se inició en 1984 la construcción de este templo en forma de carabela, a iniciativa del párroco Arnulfo Mejía Rojas, quien falleció en 2016. Es un templo hermosísimo, dedicado primero a nuestro Señor Jesucristo, que él fue pescador, ¿verdad? Predicó en las barcas. Segundo, con motivo de nuestro patrón San Andrés, pues no podía faltar su barca. Durante 32 años se construyó esta iglesia que mide 90 metros de largo por 24 de alto. En su interior destaca un diseño cosmológico cristiano y prehispánico, donde también resalta la madera en cada rincón. Y trata de rescatar muchísimo, muchísimo, muchísimo nuestras raíces. Por eso alrededor de la comunidad, con esa idea de que algún día este pueblo se convirtiera en un pueblo prehispánico, con esa identidad que hablara de nuestros orígenes. A pesar de ser un templo católico, la barca cuenta con sogas y señales alusivas a un barco convencional e incluso un cuarto de mando donde hay un timón en la parte más alta de la construcción. Bueno, pues mira, tenemos el pico de Orizaba, tenemos la Malinche, tenemos Istatsigua, del Popo y estamos rodeados de esta belleza, de esta belleza que te quedas maravillado, ¿no? Y además este frío que es impresionante y es una maravilla ver todo, todo lo que tenemos alrededor. Los restos mortales del padre Arnulfo Mejía Rojas descansan en este sitio donde entregó su vida entera para este proyecto. Por su diseño moderno, en 2019 la Barca de la Fe obtuvo el décimo lugar en un concurso de arquitectura en Italia. Con imágenes de Oswaldo Aguilar, Paracet Noticias, Ann Morales.